Dile gloria a Dios, dile gloria a Dios al Señor, porque vive y permanece para ser ángel, porque Él es nuestro ayudador, y Él es nuestro fruto a los cinco. Aleluya. Benditos al Rey. 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 Felicidad, felicidad Los tiempos, todos en dos Nuestros padres, creo que es felicidad, creo que es felicidad, pues nosotros somos los topados de estar. No sé qué te has venido, pero yo rindo para Dios. No sé qué te has venido, pero yo rindo para Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!